X cuadrado menos 7X más 6 Menor o igual que 0 Y 2X más 5 Menor que 7 ¿Vale? Vale, pero tú te olvida de que es un pincel Tú haces cada una por separar La de segunda o la Pues ya hemos dicho que no Tenemos que hacer una porción Igual a la 0 7 más menos 5 Partido de 2 Y hace la raíz Ponen 1 y el 6 Y ya está Y te busco un número de cada intervalo El 0, el 2 y el 7 Lo sustituyo Pero aquí sería 6 que es positivo Siempre te va a dar positivo, negativo, positivo Negativo, positivo, negativo ¿Vale? O sea, creo yo No te ponen otra cosa Está genial Lo más probado Lo más probado Y lo negativo Y aquí lo damos ¿Vale? Entonces, como te dicen que Tiene que ser menor o igual que 0 Es menor o igual que 0 Aquí, entre 1 y 6 Entonces, la solución de esta inequación es Entre 1 y 6 Capiche Y esta cosa va a faltar Un asia No te compliques ¿Vale? No te comas la cabeza Muchas cosas salen más difíciles O sea, nos parecen más difíciles Más por el miedo que le tenemos Que por lo difíciles que sean realmente ¿Vale? Vale No, yo Yo siempre canto Yo, como soy informático Yo uso mi cerebro con un ordenador Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Y intento evitar Que las cosas de fuera Me afecten Que esto es muy difícil Y que esto es muy complicado Y no Yo lo voy a hacer A ver lo que sale Entonces, la solución de esta Sería de menos infinito hasta 1 Abierto ¿Vale? Pues si te fijas En estos dos intervalos Entre 1 y 6 Y entre menos infinito y 1 No hay nada común ¿Vale? Yo esperaba que hubiera algún común Pero no lo hay Así que esta en el sistema de ecuaciones No tiene solución Pero lo habitual Te voy a poner un ejemplo Es que te dé algo así Por ejemplo Te dé 1, 6 Por poner algo Y que te diera Yo voy a hacer Desde el infinito Hasta 3 ¿Vale? Entonces La solución sería ¿Dónde coinciden los dos intervalos? Y coinciden aquí Entre el 1 y el 3 ¿Ok? Y ya está Yo nada ¿Qué? ¿Qué pena? ¿Qué pena ahora? ¿Qué pena?